cordial saludo maestro leymartin un agradecimiento especial para nuestros excelentes colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá un oyente maestro leymartin que se llama luis fernando me envía unas frases sobre el tema del liderazgo más o menos como hábitos de los líderes efectivos uno son altamente concentrados si uno tiene que concentrarse mira a mí me tiene muy impresionado primero que en colombia se lee muy poco cuando cada vez se lee un poquito más mientras en colombia el consumo per cápita de libros puede estar en uno por habitante por año en alemania puede estar en 20 en inglaterra puede estar en 20 21 22 a propósito de inglaterra yo viví varios meses en inglaterra y estudié inglés allá lo que pasa es que no lo practico mucho pero si lo estudié entonces había algo que a mí me sorprendía muchísimo de inglaterra de londres y es que yo llegaba de la bbc de londres a victoria station y de ahí tenía que tomar un tren que me llevaba a la zona de croydon cerca del estadio de cristán cristal palas un equipo de fútbol que es donde yo vivía pero a mí una cosa que me impresionaba mucho cuando llegué a inglaterra es ver yo calculo es y yo calculaba por esos días que el 70% de los pasajeros del vagón en el que yo iba el 70 por ciento iban leyendo algo y otra cosa es que esos periódicos tipo adn o publimetro eso lleva unos años acá pero yo estuve estudiando en londres hace como 10 o 12 años y allá no le daban a 1 2 sino que le daban 56 periódicos que viven de la publicidad y que son excelentes tienen excelentes contenidos y le sirven a uno no para leer después de almuerzo para informarse son periódicos rápidos ricos traen cosas interesantes no pero ese tipo de periódicos que obviamente no se veían por acá porque yo nunca en mi vida antes de que dieran gratis adn había visto que regalaran un periódico yo nunca había visto eso lo vi en londres claro pero después comencé a verlo acá y lo que me daba cuenta en londres es que no le regalaban a 1 2 sino 3 4 5 6 periódicos gratuitos que viven de la publicidad entonces el que no iba leyendo en el tren un libro pues iba leyendo periódico pero algo leía ahora por eso es que en los trenes en londres y en las escaleras eléctricas y por las calles nadie mira a nadie por ejemplo uno va subiendo una escalera mecánica una escalera eléctrica vienen 14 ingleses bajando y nadie lo mira a uno nadie mira a nadie y entonces uno dice uy tan creídos o tan prepotentes no miran a nadie pero ellos tienen una forma de pensar totalmente distinta dice no miramos a nadie porque respetamos la privacidad del otro entonces por eso es que uno no tiene que formarse juicios a priori se llamaría eso prejuzgar estigmatizar a la gente encasillarla por ejemplo ese cuento de lo prepotentes que son los argentinos deben ser algunos argentinos es que uno no puede generalizar yo estuve en buenos aires varios días que ciudad tan hermosa que es buenos aires no 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 y tienen unas costumbres ay dios mío salen a cenar a las 11 de la noche eso a las 2 de la mañana hay restaurantes por todo lado y la gente es supremamente amable supremamente querida son queridísimos entonces uno no puede estigmatizar diciendo es que todos los argentinos todos no unos bueno entonces los líderes son altamente concentrados dos nunca dejan de aprender tres afrontan el fracaso si para mí un líder no debe dejar de aprender y debe afrontar el fracaso hay que sacar todo lo bueno de todo lo malo y todo lo bueno de todo lo bueno aprender del error y darle para adelante para mí una quiebra es como un posgrado si uno aprende no ah pero a propósito de lo que decía que me tiene sorprendido sobre el tema de la lectura es que leí un informe donde dice que más del 50% de los universitarios no entienden lo que leen entonces la gente no pone atención cuando le están hablando y no pone atención cuando está leyendo y ni siquiera entiende yo podría pedir un trabajo de ejecutivo en una firma de capacitador para viajar por todo el país haciendo capacitaciones o para convertirme en la mano derecha del presidente o del gerente general y el tipo me dice y usted que sabe hacer le voy a contestar solo yo que sé hacer pues por ejemplo yo entiendo lo que leo me recibe donde yo vaya a tener un subalterno que me diga que entiende lo que lee yo lo contrato yo lo contrato porque es que eso es importantísimo y hay que entender lo que uno lee y hay que leer con cuidado increíble bueno afrontan el fracaso apoyan a sus colaboradores para que se desarrollen para mí un líder es el que hace crecer al que lo rodea quinto solicitan constantemente retroalimentación es que eso es lo que hay que hacer ahora como digo en mis seminarios escuche para entender no para contestar y escuche para aprender para mí un líder es una persona que sabe escuchar los que yo he conocido en tanta empresa en la que he trabajado yo he trabajado en cientos en miles de empresas y yo muchas veces me pongo a hablar con el líder de la empresa con el gerente general o el presidente de la empresa y lo que me doy cuenta es que hay gente que siempre quiere aprender mejor que muchos subalternos que creen que saben mucho quieren aprender son personas sencillas escuchan están pilos al seminario son los primeros que llegan llegan con su libretica con su esfero es que uno nunca puede dejar de aprender yo si le pido a mi Dios eso que nunca me canse de aprender menos mal que yo no me voy a cansar mucho porque yo aprendo sentado o por lo menos leo sentado hay un escritor que escribía parado saben dicen que es que parado y desnudo un escritor escribió un libro maravilloso que se llama El viejo y el mar que libro se llamaba Ernest Hemingway El viejo y el mar vivió mucho tiempo en Cuba norteamericano un gran escritor bueno entonces estos líderes son humildes siete comunican claramente el futuro sí eso cuando uno no dice para dónde vamos entonces cómo hacemos para que nos sigan para allá hay que comunicar claramente el futuro y los líderes son visionarios ocho escuchan con atención es que un líder que no escuche con atención sí está perdido mejor dicho cualquier persona que no escuche con atención está perdida concéntrese en estos mensajes escúchelo muchas veces nosotros vamos a procurar que usted esto lo escuche muchas veces lo que pasa es que para mí esta columna no es para escucharla una vez sino muchas veces no le echan la culpa a los demás esa es otra característica de los grandes líderes bueno era todo por el día de hoy maestro Ley Martín visiten mi página web www.germandiasosacapacitaciones.com ahí más adelante vamos a estar ya estamos obsequiando unos materiales suscríbase para que los pueda recuperar pero recupérenlos y compártalos sin egoísmo hombre si lo regalo yo que soy el autor que me quemé las pestañas trabajando en esos textos tantos años yo el libro hablar en público me demore como 15 años haciéndolo y le regalo un resumen yo se lo regalo pero usted regáleselo a los demás favorezca a la gente mi whatsapp 322 218 7567 322 218 7567 era todo por el día de hoy maestro Ley Martín cordial saludo para el profesor Antonio José Arias Betancur y para la enciclopedia que camina el maestro Juan Manuel Serna un gran abrazo para los oyentes en Bogotá en Colombia y en el mundo desde Bogotá la información la presentó Germán Díaz Sosa y para la enciclopedia